Solo en los primeros 5 meses de 2024, Stellantis ha entregado alrededor de 30.000 vehículos a Six en Europa, cubriendo más de 50 modelos de 9 marcas icónicas, incluida una amplia gama de clases de vehículos. Los clientes de Six han recorrido más de 300 millones de kilómetros en vehículos de alquiler de Stellantis, lo que ha proporcionado comentarios positivos sobre la experiencia de alquiler con las marcas del grupo automotriz. Y muchos clientes se han planteado la compra de sus vehículos. Uwe Hodge Herschuss, director de operaciones de Stellantis Europa Ampliada y abro comillas, con nuestra asociación a largo plazo con Six, cumplimos con nuestros compromisos de ofrecer una movilidad limpia, segura y asequible. Estamos a la espera de los próximos hitos en 2024.